Agua Malo tiempo Yo no quiero Que me traigan desatino En mi soledad Ángel divino Yo no quiero En mi camino Fatalidad Cuando veo el cielo Que se está nublando Oye, cuando veo el cielo Que se está nublando Agua que va a caer Agua que va a caer Mira que del cielo la nube se está tronando otra vez Agua que va a caer Yo no tengo Azul oscuro O acero seguro Agua que va a caer Ay, dile a mi abuelita que recoja la ropa del tendedero Agua que va a caer Aunque llueva no pare la rumba rumbero Agua que va a caer No te mojes Quédate en la rumba con tromboranga Eso ¡Epa! ¡Epa! Agua que va a caer Agua que va a caer Agua que va a caer Canta, Guaquín Agua que va a caer Junta el poncho ahí Agua que va a caer 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 Gonzalo en Cali también Agua que va a caer Agua que va a caer Que yo no quiero pa' los tiempos Ni desatino, déjame taparme Tápate que está cayendo un palo de agua Cuidado que el jueves saque el paraguas Que no te mojes, te digo Tápate que está cayendo un palo de agua Si sales a la calle no vayas sola mamita Deja que te proteja mi ángel divino Tápate que está cayendo un palo de agua